La costa gallega se ha convertido en el nuevo punto de encuentro de la familia real española y el rey emérito regresa por sexta vez a España desde que se quitó la restricción para entrar. La costa gallega, en concreto Sanxenxo, se ha convertido en el nuevo punto de encuentro de la familia real española. Este viernes, la infanta Elena y el rey emérito Juan Carlos I volvían a protagonizar un tierno reencuentro a escasos metros del mar, en el puerto que lleva su nombre y al que acudió para hacer lo que más le gusta, navegar. Desde tierra, su hija esperaba impaciente el inminente abrazo. El primer contacto lo tuvieron sin que don Juan Carlos bajara del bribón. Su embarcación por excelencia en estos planes cerca del mar. Él le extendió la mano y ella le respondió con el mismo gesto. Mientras ayudaban al rey emérito a bajar del barco, la infanta les dedicó unas palabras a la tripulación que acompañaba a su padre. Cuando por fin estuvo en tierra, los dos se fundieron en un abrazo, dos besos y una reverencia, según cuenta Europa Press. Tras esto, ambos se subieron a un coche en el que abandonaron el puerto para seguir compartiendo tiempo juntos. Durante el encuentro, Juan Carlos I se mostró tan campechano como siempre. De hecho, tuvo un momento de complicidad con la prensa a la que saludó todavía a bordo del bribón. Las regatas han sido la excusa perfecta del rey emérito para regresar a España desde que se levantó la restricción de entrar. En lo que va de año, don Juan Carlos ha visitado el país hasta seis veces. En cuatro ocasiones el escenario escogido por el emérito fue el Mar Gallego, uno de los lugares en los que más disfruta. En el resto viajó a Madrid, una por la boda de Teresa Urquijo y José Luis Martínez Almeida, y la otra para asistir al funeral de su sobrino, Fernando Gómez Acebo.